Hola queridos amigos de YouTube, hoy les traemos 32 cosas que quizás no sabía acerca de Charles Spurgeon. Número 1. Una mujer se convirtió a Cristo a través de un sermón de Charles Spurgeon que estaba envuelto en un papel donde ella compró mantequilla. Spurgeon comenzó a leer El progreso del peregrino a los 6 años y lo leyó más de 100 veces. Número 3. Todos los escritos de Spurgeon se mantienen como el mayor conjunto de libros escritos por un solo autor en la historia del cristianismo. Número 4. Charles Spurgeon tuvo 16 hermanos, 9 de los cuales murieron en su infancia. Número 5. Cuando Spurgeon tenía 10 años de edad, un predicador dijo que el joven Spurgeon predicaría delante de miles de personas y esas palabras se cumplieron. Número 6. Spurgeon no pudo entrar a la universidad por una confusión. Luego no volvió a solicitarla porque creyó que Dios le había hablado. Tú buscas grandes cosas para ti, entonces no los busques a ellos. Número 7. La biblioteca personal de Spurgeon contenía 12,000 volúmenes. Número 8. Spurgeon había predicado más de 600 veces antes de cumplir 20 años. Número 9. Spurgeon llevó a sus servicios al primer ministro de aquel tiempo, a miembros de la familia real, a miembros del parlamento y más tarde al presidente de los Estados Unidos. Número 10. Spurgeon iba a ser probado por 6 meses para ser pastor, pero él decidió que solamente fueran 3, ya que él pensaba que podría llegar a ser un estorbo. Número 11. Cuando Spurgeon llegó a la iglesia, de la cual sería más tarde pastor, solamente contaba con unos 232 miembros. Al Spurgeon finalizar su ministerio en aquella iglesia, terminó con unos 14,460 miembros, lo cual se convirtió en la iglesia más grande en su tiempo. Número 12. Spurgeon leía 6 libros semanalmente y podía recordar lo que leía incluso años más tarde. Número 13. Spurgeon una vez dirigió una audiencia de casi 24,000 personas, y esto sin micrófono o amplificación mecánica. Número 14. La Universidad de Pastores de Spurgeon capacitó alrededor de 900 estudiantes durante su vida y continúa vigente hasta el día de hoy. Número 15. En el año 1865, los sermones de Spurgeon vendieron unos 25,000 ejemplares, los cuales fueron traducidos a unos 20 idiomas. Número 16. Por lo menos 3 obras de las de Spurgeon han vendido más de 1 millón de cópias. Número 17. Se estima que Spurgeon durante toda su vida predicó a más de 10 millones de personas. Número 18. Spurgeon una vez contó 8 conjuntos de pensamientos mientras predicaba. Número 19. Mientras se probaba la acústica del templo, Spurgeon la probó, y esto fue gritando un versículo que decía, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto hizo que uno de los trabajadores que estaba en lo alto del edificio se pueda convertir a Cristo. Número 20. La esposa de Spurgeon quedó inválida a los 33 años, y luego de eso no podía asistir a la iglesia regularmente. Número 21. Spurgeon duró 20 años estudiando el Libro de los Salmos, y más adelante escribió un comentario titulado El Tesoro de David. Número 22. Spurgeon elegía el tema del sermón del domingo la noche anterior. Número 23. Spurgeon insistió que el nuevo templo que estaba siendo construido debía ser construido bajo la arquitectura griega, ya que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Número 24. Spurgeon durante sus sermones hablaba 140 palabras por minuto, durante 40 minutos. Número 25. Spurgeon llegó a predicar en Ginebra en el púlpito de Juan Calvino. Número 26. Spurgeon predicaba 10 veces por semana. Número 27. Spurgeon se llegó a reunir con George Muller, fundador de Orfanatos, y con Hudson Taylor, el misionero bien conocido en China. Número 28. Spurgeon tuvo gemelos, uno los sustituyó en el pastorado, y otro en el orfanato que él fundó. Número 29. La esposa de Spurgeon le llamó Tirzata, lo cual quiere decir su excelencia. Número 30. Spurgeon fue censurado por los editores norteamericanos, debido a que hablaba con demasiada fuerza en contra de la esclavitud. Número 31. El famoso explorador David Livingstone, en una ocasión le preguntó a Spurgeon, ¿Cómo te las arreglas para hacer el trabajo de dos hombres en un solo día? Ya que Spurgeon trabajaba unas 18 horas por día. A lo que Spurgeon respondió, Ustedes se olvidan que son dos de nosotros. Número 32. A la iglesia de Spurgeon asistían tantas personas que le pedía que no asistieran el próximo domingo, para que los recién llegados pudieran encontrar asientos. Número 33. Dale like al video para que nos puedas apoyar, compártelo, comenta por favor, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Gracias. 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 Gracias.